Día 38 No robes Ten sentido común, por lo tanto no robes. Robar es creer en la carencia y sobre todo en la carencia personal, es decir, es olvidar que tienes un poder personal y que este es tu mayor riqueza. Robar atrae que te hagan lo mismo, algún día. Puede que aún no suceda, pero sucederá. Estás plantando semillas. Tú decides sin plantar semillas de robo o de generosidad, de carencia o de abundancia. Valora y sé sincero. ¿Dónde quieres vivir? En la carencia o en la abundancia. En el miedo o en el amor. Tu poder interior es igual a tu verdadera riqueza. Valora y sé sincero.